Bueno, pues a seguir participando con nosotros aquí al 33 17 400 906, ya está nuestro veterinario, ya está listo y preparado, nos vamos con el doctor Raúl Ortiz, que hoy es el día del veterinario zootecnista. ¿Cómo está doctor? Muchas felicidades mi muñeco. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Para mí es un placer siempre estar con ustedes y efectivamente hoy es el día del médico veterinario, una profesión hermosa la verdad, una profesión muy rectificante. Bueno, ¿qué te puedo explicar? Es una profesión sí difícil, complicada, a veces la gente piensa que el veterinario no es porque quiere uno mucho a los animales y no. Realmente la profesión del médico veterinario es medicina, tienes que tener esa vocación hacia la medicina, claro, enfocada hacia nuestras mascotas. Tiene muchas vertientes, la carrera médico veterinario puede ser lo más común en pequeñas especies aquí en la ciudad, pero en los ranchos, en las ciudades donde hay granjas y todo eso, los médicos veterinarios hay especialistas en lo que son bovinos, ya sea producción de carne, producción de leche, los caprinos, los cerdos, las aves, caballos. Bueno, hay una diversidad muy amplia en cuestión de que pueden desarrollar esta profesión. La verdad, yo estoy muy contento de haber escogido esta profesión que me permitió en este serón para la medicina, para la ejecución de la veterinaria. Muy contento y realmente también es muy gratificante ver como las mascotas de pronto te quieren mucho, siempre te mueven la colita, siempre están contentos de ver. Claro que hay otros que como los niños cuando te ven, les da miedo y esconden la cola, pero eso es porque bueno, ya les tocó a veces mala suerte de conocerlos en alguna enfermedad y tuvimos que atenderlos y aplicarles algunas inyecciones y bueno, ya nos toman un poquito de hacerlo, pero en fin, en general, es muy gratificante esta profesión. Muchas felicidades, doctor, yo sé que a usted le encanta porque tenemos años en conocerlo, como fue director del antirrábico también, el aprender tantas cosas, tantos conocimientos que tiene, tantas experiencias, que qué bárbaro. Muchas felicidades, doctor, muchas gracias por todo su apoyo, que siga adelante y usted está como los pediatras. Trabajar con los, con las mascotas no envejece uno, porque se llevan toda la energía negativa, en cambio con los pediatras también, con puro niño, diario están muy jóvenes, no se hace nada. Felicidades, doctor. Felicidades, Raúl. No, muchísimas gracias, Ceci, y la verdad es que sí, absorbemos la buena energía y la juventud y la, todo de las mascotas, igual los pediatras y los niños, y aquí andamos. Gracias, que esté bien, felicidades. Gracias por todo. Ay, bueno, pues muchas felicidades a todos los veteranos.